Hola, dije movie, película, al aire, al aire, mortal, mortal 99.1, 99.1, ellos dicen que este pana pertenece a Al-Qaeda, porque en el aire es un terrorista, el que te invito a lo hizo, mortal 99.1, certificado por Telemicro. La expresión popular de la calle a esta hora obligado a través de la imparable mortal 99.1, Luis Show, Luis Show. Presten atención a este tema, presten atención a este tema, lírico en la casa, el mayor clásico, prendí. Ah, me quieren tirar a la mal y me pueden tirar, 99.1, la envidia de ustedes no los va a dejar progresar. ¿Cómo tenía que ser en la imparable mortal? Se va a correr de pa' allá, se va a entrar de pa' allá. Que yo prendí, 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 prendí. Ana, tú tienes fama, te envidia el otro cuando se busca su lana. Ana, tú tienes fama, te envidia el otro cuando se busca su lana. Por eso yo prendí, 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 prendí. Que yo prendí, 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 prendí. No te pongas puto que ya tu fuiste a la escuela Ando con el lirico tu sabes Marianela Te vamos a dar una pela con tu misma correa Mejor que tu estés maledón de yo no te vea Un botellazo pa' todo el punazo Yo soy rico por eso te puedo Buscame un caso Ahora me caso que vine dándole atraso Repete los rangos ustedes lo que son es raso Dema Que lo que usted tiene mucha Dema Que lo que usted me tiene a mi Dema ¿Cuál es tu envidia? Dema Por eso yo Prendí 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 Lyshow Lyshow En la calle Rulay explotando y gatando Y tu Jeva esta mirando Cuando le freno Ella sabe ya en lo que yo ando Por eso se la pasa llamando Yo conozco la calle y los tigres del barrio me conocen Por eso me busqué y tengo llenito mi closet Tú no tienes cojones pa' conmigo Chocabose Ven párate de frente quiero ver como tú doces Desde los confines del espacio Soltando preestiles mientras que tú estás metido en un gimnasio A mí no me hable de palacio que tú estás hablando mucho Eso te va a pasar como el difunto Pana Tú tienes fama Te envidia el otro cuando se busca su lana Ey Pana Tú tienes fama Te envidia el otro cuando se busca su lana Por eso yo prendí 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 Lo nuevo del mayor, lo nuevo el lírico, lo nuevo el lírico, lo nuevo del mayor. Ay, 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 se prende la avenida, 809-241-9910. Diga usted, ¿está o no está lo nuevo del lírico y el mayor? Ahí, ¿está o no está? ¿está o no está? Atención los tigres, atención los tigres, déjamelo ahí, Kovácki, déjamelo ahí. Atención los tigres, atención las mamichulas. ¿Se pega o no se pega? Y así nos prendí. 809-241-9910. 809-241-9910. Mortal. Es la imparable mortal, 99.1, eh. 809-241-9910. Prendí, lírico en la casa, el mayor clásico. ¿Se pega o no se pega? 809-241-9910. ¿Está o no está? Dímelo ahí. 809-241-9910. ¡Oye, hermanito! Al suelo ahí. Dice aquí la gente en Instagram. Me dice alguien aquí, me dice anónimo. Me escribió a través de Instagram. Lo que le hacía falta el mayor. Oh, así, vulgarmente. Lo que le hacía falta el mayor. 809-241-9910. Dame, dame. Oye, Luis Chau, eso nació pegado. 40 millones de ríos ya. Demasiado fuerte el instrumental. La letra no se diga. Lírico en la casa. Tú sabes cómo es que va. Esa va. Esa vuelta va durísima. ¿Tú sabes cómo, eh? Mayor clásico es lírico. Adiós. Encendido. Dame el número, dame el número. 899-241-9910. Dime, dime, dime rápido, mi loco. Dime rápido. 9-9.1. Mortal. ¿Qué es lo que es? Toma ahí limonaco, ¿no? No, manito. Estamos en esta vaina, ¿eh? 809-241-9910. Prendida el mayor. Lírico, lírico, el mayor. A esta hora con Luis Chau. A través de los imparables. 96.1. Mortal. 809-241-9910. ¿Qué es lo que es, Luis Chau? Oye, siéntame ahí, Josela. ¿Qué es lo que es, Luis Chau? ¿Qué es lo que tú dices? Él te mata, él te mata. Se va a pegar, el tema suena bien y hay letras. Por fin, el mayor dejó la vaina esa de la Gucci y de los zoológicos. Ahí es que tiene que estar. Está como es. A ver, por favor, ayúdame ahí. Ponme el tema de Químico y Tramega. Mire, mire, mire. Todo lo encuesta ahora. Hello, buenas. Hello. ¿Quién me habla? Nano. ¿Está o no está lo nuevo el mayor y lírico? ¿Lírico y el mayor? El mayor. Pero, güey, 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 que si está el tema, manito. ¿No lo escuchaste, el tema? Ah, claro. ¿Te gustó? Claro que sí. ¿Se pega de mala manera ese tema? Claro. Oye, yo quiero que me ponga una canción ahí. ¿Cuál? Eh... ¿Se te fue? ¿Se te fue? Contraste la regla con... Está bien. Está, pero vamos a ver. Hello, buenas. Hello. ¡Puede pa' allá! ¡Puede pa' allá! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando es que me pare allá en un sitio, en la jupeta, le voy a poner eso a los tigres. Prendí, prendí, prendí. Vamos. Oye, prendí. Y tú le vas a decir, y tú le vas a decir, mírame pana. Ya yo prendí, 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 prendí. 99, 1, 80, 09. 2, 4, 99, 10. Prendí, 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 prendí. ¡Que lo buenas! Dame la luz del tema de lírico y el mayor. Ya. Está uva, está uva el tema. Cambio y fuera. Dame ahí, dame ahí. Numerito, 80, 09, 24, 99. Ya estoy con los tigres. 80, 09, 24, 1, 9, 9, 10. 80, 09, 24, 1, 9, 9, 10. La línea mortal. Dímelo, pana. Hello. Hello. Hello, creo que no fuimos con el mayor, mi loco. Te fuiste igual mayor, con lírico y el mayor. Con mayor. Ok, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Psss. 9, 24, 1, 9, 9, 10. Hello, buenas. Hello. Se fue ahí. 80, 09, 24, 1, 99, 10. La línea congestionada tiene gripe a esta hora porque al aire está. Que yo prendí, 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 ¿Te gustó el tema? Claro, oye, recató lírico al mayor. Lo recató, estaba abajo. No, 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 no. ¿Tú crees que recató lírico al mayor en ese tema? Claro. No, no, no. ¿Cómo tú vas a decir eso? Pero que el mayor era un artista estable, loco. Bueno, estaba abajo, estaba bajando el piso. Oh, bueno, oh, bueno. Que sea tu opinión, te la respeto, ¿eh? Señores, señores. Somos la peor pesadilla de la competencia. La trinchera no acto para cobardes. Son unos cobardes que tienen miedo.